Hoy en Estrellas de Telenovelas, David Ostrowski. La visión de Valentín Pimstein pronto le permitió ser parte de éxitos como Príncipeza, Rosa Salvaje, Carrusel o La Pícara Soñadora. La ternura de su mirada, la dulzura de su voz me han cautivado. Son tantas cosas las que usted me inspira. Atormentado médico, deleznable abusador, en pro de la independencia de México. Tanto hablar y tanto bla 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 me está dando mala espina. Personajes intensos, controversiales, justos, dispuestos a todo por sus convicciones y con el de enmendar su propio destino. Luciana, es mi hija, es mi hija. Entre dudas sobre el amor verdadero, recurriendo al chantaje por venganza o reinventándose con personajes de antología. David Ostrowski, Estrellas de Telenovelas.